les comentaba hace un rato que hay muchas notas publicadas afortunadamente el día de hoy sobre el zln y hay una que la subieron hoy mismo sí hace apenas un ratito isaín mandujano entrevistó a la antropóloga araceli burguete cali mayor que es una es una chingona en temas de este tipo y ella vive allá en chiapas así es que algo sabe del zln y habla de esta relación entre el más infame de todos los merolicos del mundo y el zln y también pues bueno los 30 años que cumplen hoy de haber salido a la luz dice isaín mandujano en la entrevista que le hizo el presidente lópez al negarse a escuchar las demandas autonómicas territoriales de resistencia junto con ello invisibiliza también al ejército zapatista de liberación nacional como estructura y organización pero le preocupa el zapatismo como ideología global libertaria porque es una piedra en el zapato que le cuestione el uso instrumental de los pueblos indígenas en lo general pues claro así lo señala la investigadora araceli burguete cali mayor profesora e investigadora de la unidad sureste del centro de investigaciones y estudios superiores de antropología social con sede en san cristóbal de las casas chiapas burguete cali mayor con una trayectoria inicial en las organizaciones sociales en los movimientos de mujeres activistas en chiapas ahora en la investigación y la docencia conoce chiapas y sus conflictos conoce la geografía y el territorio de los pueblos indígenas de los altos la selva la frontera y otras regiones de la entidad dirán los actualizados que es fifí que es neoliberal y que es muy corrupta seguro va cuestionada por proceso para conocer su opinión sobre estos 30 años del alzamiento armado del zln burguete cali mayor habla del impacto nacional del levantamiento armado y su permanencia en el permanencia en el terreno nacional en cuanto que es ya un referente en las luchas de resistencia tanto comunitarias nacionales y globales ha sido posible por su particular perspectiva de las cosas al tomar distancia de las soluciones en el marco del estado eso le permitió contribuir a la construcción de nuevos enfoques teóricos como la perspectiva de colonial de poner de relieve que el capitalismo en nuestros países de américa latina y otros como áfrica se entierra en el acto colonial del poder del ser y del saber que el capitalismo reproduce y que los problemas no se resuelven en ese marco sino que se reproducen y dado que las políticas de los estados son neoliberales entonces ha tomado distancia de ellos incluyendo las alianzas con los partidos políticos independientemente de cuál sea dice la investigadora por ello permanece porque es un referente de muchas luchas de resistencia en el mundo que toman al EZLN como inspiración y esto es algo que a mí me gustaría mucho que la gente viera fuera de méxico de verdad cómo se utiliza así como lo dice la doctora como referente al EZLN en todas las luchas que hay por lo menos en los lugares donde yo conozco siempre el EZLN es como que el ejemplo el ejemplo y en méxico se le desprecia tanto en fin señala en la entrevista que el levantamiento del EZLN aportó legitimidad a las luchas de los pueblos indígenas como sujetos políticos los cuales ya habían comenzado a configurarse desde los años 80 del siglo 20 sin embargo por el alcance global del mismo EZLN hizo visible tanto al sujeto político indígena como sus luchas de resistencia anticapitalistas y autonómicas algo que no empata con los partidos políticos dice que la misma manera aunque las luchas autonómicas habían irrumpido en los años 80 su visibilidad era débil y el estado no las reconocía como legítimas pero a partir de los acuerdos de san andrés y en cuanto los reconocimientos se formularon poco a poco los derechos autonómicos fueron ganando legitimidad en su argumentación como en el ejercicio de derechos la presencia viva del EZLN es un resultado simbólico para estas luchas dice quien ha sido docente e investigadora en diversas universidades y centros de investigación como la facultad de ciencias políticas y sociales de la unam del instituto nacional de antropología e historia el ina del centro de investigaciones e integración social el cis del centro de estudios económicos y sociales del tercer mundo el setem y de la universidad autónoma de chiapas entre otras de igual forma al comenzar el siglo 21 y después de las reformas constitucionales de 2001 el estado fue asumiendo responsabilidades en correspondencia con las obligaciones estipuladas en las normas internacionales en materia de los derechos de los pueblos indígenas manteniendo las demandas vivas por la exigencia discursiva de los líderes del EZLN sobre los cambios o reestructuración del EZLN en su territorio para el ejercicio de su autonomía dice que la propuesta de estructuración del gobierno autónomo local lo que ahora se llaman los GAL es un reconocimiento y adecuación a la realidad social y política del EZLN primero dice porque el número de sus adherentes fue disminuyendo en la última década y las demandas de las nuevas generaciones dejaron de ser centradas en el territorio la tierra ya no es hoy la principal demanda indígena en segundo término junto con ello fue disminuyendo también el número de autoridades autónomas los cuales ya no tenían capacidad operativa en el ejercicio de gobierno regional en los caracoles o municipal y tercero adicionalmente con el periodo de COVID la cooperación internacionalismo disminuyó lo que imposibilitó sostener las la estructura zapatista lo que condujo al cierre de los caracoles siendo este en su entender la principal razón por la cual la estructura del EZLN se modificó es así dice que en este marco general de debilidad de los adherentes del EZLN en las distintas escalas comunidad municipio y región eran vulnerables frente a sus adversarios políticos y más recientemente sus adversarios armados en la crítica situación actual de la expansión y consolidación de las células de los cárteles armados que se disputan el territorio estatal y le pregunta a Isain Mandujano hacia dónde considera que camina el EZLN en esta etapa que inicia al cumplir sus 30 años de levantamiento armado considero dice ella que la medida tomada por el EZLN de reestructuración en los términos antes mencionados fue una decisión pragmática acertada adecuada a su realidad social lo que le permitirá permanecer mucho tiempo vigente en los territorios ya que será elástico y poroso así lo define paradójicamente con su reestructuración no se anuncia su muerte sino que es una estrategia de sobrevivencia para un largo futuro que le hará permanecer con vida aún cuando ésta sea una permanencia mínima ya que alimentará las representaciones sociales del zapatismo como una construcción simbólica de resistencia global dice la investigadora a quien en 2020 le fue otorgado el diploma de honor por el fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de américa latina y el caribe el programa emblemático de mujeres indígenas de américa latina y la universidad indígena intercultural sobre la postura de lópez en torno al EZLN y su lucha burguete cali mayor dice que el mandatario federal ha desarrollado dos estrategias frente a los pueblos indígenas una de ellas es la folclorizante de uso instrumental de los símbolos indígenas asimismo las políticas públicas que desarrolla como los caminos rurales lo hace únicamente en los lugares que son funcionales que no hay protesta social dice que ha reconocido derechos como los lugares sagrados en algunas regiones indígenas del norte del país pero solamente donde los operadores del gobierno pueden administrar sin sobresaltos en lo general el presidente tiene una actitud de indiferencia y negación frente a las exigencias autonómicas que rechazan las mega obras que se instalan en sus territorios el mal llamado tren maya y el tren transísmico con estas no negocia sino que es intransigente y apuesta a la cooptación de estos movimientos a través de apoyos dice la investigadora y es verdad en este mismo tenor rechaza a las demandas autonómicas y de autogobierno porque se resiste a perder el absoluto control territorial del estado implementado a través de sus fuerzas armadas por ello agrega la propuesta de reforma indígena no prosperó y es poco probable que avance en el próximo sexenio al negarse a escuchar las demandas autonómicas territoriales de resistencia junto con ello invisibiliza también al zln como estructura y organización pero le preocupa el zapatismo como ideología global libertaria porque es una piedra en el zapato que le cuestiona el uso instrumental de los pueblos indígenas en lo general es la publicación que hizo isaín mandujano en proceso y estoy muy de acuerdo con la doctora porque pues sí efectivamente la doctora araceli tiene razón a lópez lzln siempre le ha preocupado porque son una piedrita en el zapato porque puede engañar a mucho actualizado pero difícilmente engañar a un zapatista saludos compas y